Antes de empezar, aquí están los chingones del multiverso de la semana y son Giselle Ramírez, Álvaro Salazar, Jack Rodríguez, Brandon Fernando, Creed y Matías Josué. Estos son los dioses supremos del multiverso. ¡Venga la intro! ¡Venga la intro! Por eso vamos a lo que nos gusta. Actualmente Sony y Marvel están en una disputa entre amigos. Se ha dicho que Sony quería mostrar al Spider-Verse de una vez, pero Marvel quiere guardarlos para el estreno. Por eso actualmente se ha liberado mucha información sobre el avance y varias cosas sobre las proyecciones que se hicieron hace unos días. Primero lo primero, el trailer tan esperado parece que tardará un poco más en que Sony lo libere, por lo que no será este 25 de octubre. Al menos en palabras de Daniel R.P.K., el trailer saldrá entre dos a tres semanas, incluso antes del estreno de Ghostbusters. Hay tres motivos muy lógicos y despiadados de este cambio de último momento. El primero, pues, es la disputa que tiene Marvel con Sony sobre mostrar al Spider-Verse en el trailer o no. La segunda es que como se liberó el trailer de Uncharted, Sony quiere que por mientras se hable del avance de dicha película y ya luego promocionar No Way Home. La tercera y la más lógica es que quieran esperar hasta que se estrenen los Eternos y que pase el día Disney, que es el 12 de noviembre, y así lanzar el segundo avance con el póster oficial para que comience la preventa de boletos. Porque sí, lo comenté en un video hace un día, la preventa será un caos enorme, al menos muchos tendrán que acampar afuera de los cines para conseguir boletos de la función de medianoche. No es lo mismo comprarlo en una página porque con alta demanda puede colapsar y a su vez no dejar que se puedan comprar los boletos. ¿Cuál de estas tres opciones piensas que es más lógica? Es que sí, el trailer iba a llegar el 25, pero con ese cambio de último momento, Sony decidió lanzar el vistazo de Uncharted de una vez. Se podría decir que fue por culpa del trailer de Uncharted que no van a liberar el segundo vistazo de No Way Home hasta algunas semanas después. Ahora, muchos piensan que esto del avance es porque la película se va a retrasar. No es así, la película llegará el 17 de diciembre, lo que pasa es que Sony y Marvel no llegan a un acuerdo y con las recientes proyecciones que se hicieron supuestamente quieren modificar un poco más la película. Esto de las proyecciones se dice que fue un chisme de Grace Randolph. La periodista dijo que Marvel y Sony hicieron una proyección de la película para algunas personas de confianza y algunos dicen que la historia como tal le falta más desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que la película sí tiene una buena acción, pero la historia central es un poco corta. ¿De qué podrían estar hablando? Yo pienso de que todo sobre la identidad de Peter pasará a un segundo plano y no tendrá el desarrollo que necesita. Todo para dar paso a la trama del multiverso y del Spider-Verse. Capaz si los primeros 30 o 40 minutos Peter gana el caso por Daredevil, pero aún así su identidad ya fue revelada. Por eso le pediría ayuda a Doctor Strange y pasaría a otro nuevo conflicto, dejando de lado lo que pasó con el misterio. No está mal, pero si llega a ser así la película, mejor que la hagan de 3 horas. Si ese público se está quejando del desarrollo de la historia, pueden incluir escenas extras antes de que se estrene. Muchos dicen que estas proyecciones no son verdaderas y que Grace Randolph solo está mintiendo y cosas por el estilo. Pero hay otros periodistas que dicen que sí es verdad y que estas proyecciones se hicieron bajo un embargo. Y obviamente los asistentes no pueden revelar nada porque se enfrentarían con una demanda multimillonaria. Esto lo digo porque ya empezaron los rumores de que se filtró toda la trama de No Way Home y que aparece entre Stone Hallands y que no hay Spider-Verse. Ya saben, los típicos que quieren ver arder el mundo. No se lo crean, por el momento no está confirmado que estas proyecciones se hayan llevado a cabo. Por ahora está como un chisme nada más. Me voy más de que el trailer será lanzado junto con los Eternos porque Andrew Garfield hará otra entrevista en noviembre. Y para esos días ya el trailer 2 tiene que estar en línea. Capaz Sony termine ganando y muestran a los Spider-Man. Y en esa entrevista Andrew confiesa como fue trabajar en No Way Home y como se sintió al mentir de que no estaba en la película. Ya veremos. Dime que te pareció todo esto, crees que el trailer salga junto con los Eternos o después de los Eternos. Pero bueno, las proyecciones se harán. Tienen que hacerlo por la prensa. Y cuando eso pase ya veremos como está la película. Obviamente sin spoilers. Si te gustó la canción de mi intro solo sígueme en Instagram y te digo como se llama la canción por mensaje. No te olvides de darle un gran like a este video. Suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un video épico. Te quiero mucho bro, cuídate y nos vemos hasta la próxima. No te olvides de darle un video para que no te pierdas cuando suba un video épico. No te olvides de darle un videoífico. ¡Gracias!